¡Vamos a ver si ya veis! ¡Qué daño! Corre, corre, caballero Botella Corre, caballero Corre, corre, caballero Oh, muy malo Qué bueno Mira cómo es la pila Así como tú Hola Otra más o más Corre, corre, caballero Dile la completa Corre, corre, caballero Que te coje el toro Que te coje el toro, ¿no? No, 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 pepito Tuvo, tuvo Si se tuvo, me cago de rir Puta, qué loco Es perro, es perro Dile, perro Más fuerte, bebé Y el perro, y el perro Todavía no ladra, ¿no? Tú, pero más sano Y el perro, y el perro Carajo Perro, y el perro Quiero que ladre Se me acaba la pila Sí, y el perro Otra más, otra más Otra más El único lowest que dice es tuvo Tuvo Otra, otra volta que llega tuvo Otra volta que llega tuvo, tuvo No sé Que más hay No, pero ya que llega tuvo Tuvo, 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 tuvo Vámonos, papá Vete, vete ¡Estuvo, estuvo! Está procesando Está procesando Está acá Uy, la madre, que es loco ese loro Se me ha metido botellas el loro Es que repite, ¿eh? ¡Hala, feo, weón!